La verdad que estuvimos de las 8 de la mañana reunidos con la gente de la Unión de Radio del Nordeste, con el Co-Procede, con la gente de Seguridad Vial, viendo todos los detalles que atañan al evento del sábado, que la verdad que no tenemos que perder ningún detalle. Es un partido muy importante para la provincia del Chaco, un evento muy importante y creemos que salga de la mejor manera, así que estuvimos trabajando mucho con eso y que todo salga bien, creo que es un partido muy importante entre Escocia y los Pumas por primera vez en la provincia del Chaco y bueno, ojalá que todo salga bien como viene saliendo todos los eventos que hace la provincia del Chaco, agradecer al gobernador de la provincia, el ingeniero Oscar Domingo Pepo, permitirnos a todas las jurisdicciones poder trabajar en conjunto y poder hacer que el Chaco otra vez podamos mostrarlo a nivel nacional e internacional. Recordarle a la gente, Juan Carlos, el día, el horario del partido, ¿dónde pueden conseguir las entradas? Las entradas tanto en el Cruz Almiento, como en las agencias de Guiné, como en Lotería Chaqueña, creo que en Musimundo también se venden las entradas. El partido va a 16.40 en sábado y va a estar abierto el estadio a partir de las 13 horas, así que todas las delegaciones que vengan del interior ya las vamos a poder acomodar con tiempo porque creo que vienen casi 50 micros del interior de la provincia con delegaciones de todo tipo a ver este partido que es muy importante, así que vamos a estar trabajando por eso. Estuvimos trabajando de temprano en la organización de todo lo que es el acceso al estadio.